Estamos listos toda la familia, por supuesto, para poderle informar a usted de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hablamos de accidentes de tránsito, ataques armados que se han registrado dentro de la ciudad y también en el interior de la República. También estaremos hablando de esa neblina que se ha presentado en el centro de la ciudad de Guatemala, específicamente, también en el ruta interamericana, Boulevard de Naranjo, todo esto que está haciendo lento el tráfico por hoy viernes, definitivamente, aparte de lo lento que es los viernes, esto del clima también viene a afectar seriamente. También estaremos hablando de algunos rescates en Chiquimula por la lluvia que fue demasiado fuerte ayer por la tarde y noche. Así que estaremos hablando de esto y muchas cosas más. Vicky Pilar, buenos días. Buenos días, Axel, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos desde muy temprano, por supuesto, y este viernes no podía faltar que usted esté sintonizando para poder estar bien informado. Por supuesto que voy a saludar a mi queridísima Pilar Núñez. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicky y Axel. Así es todo muy bien y, sobre todo, mejor cuando llegamos con ustedes a trasladarle la información, la noticia y todo lo que está sucediendo de último minuto. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué le parece si iniciamos con...? Ha provocado serios problemas en diferentes puntos. Hablamos de la zona 5 de Barrio Esquipula, San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz. En horas de la noche, estas eran las imágenes que se observaban después de una tormenta intensa. Hay que recordar que hay plaquetas de tormentas que se están desplazando por toda la península de Yucatán, en México, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Por eso, usted va a encontrar entre las Verapazes mayor frecuencia de tormentas, ya lo decían los pronósticos del Insigume. Será constante. Será esto en los próximos días, en las próximas horas y será entre horas de la tarde y noche, la lluvia. Y mire lo que está pasando. Observe. Calles inundadas. ¿Por qué se da estas situaciones? En algunos casos, ríos desbordados que ingresan a las áreas urbanas y en otros casos, lamentablemente, el colapso de drenajes, lo cual provoca esta clase de situaciones. Vehículos de dos ruedas, era imposible pasar en horas de la tarde y noche. Luego fue disminuyendo poco a poco el nivel de agua, la correntada prácticamente que se fue observando en ese sector. Ya en horas de la noche ya empezaban a circular de manera lenta, pero con precaución porque existían algunos baches que podían dañar los neumáticos y también el tren delantero de los vehículos. Esto es en una área, específicamente de la zona 5 del barrio Esquipulas, allá en Alta Verapaz. Los derrumbes también siguieron presentándose en diferentes puntos, pero acá en Alta Verapaz, esta es parte de la emergencia, que fue atendida también por socorristas y algunos delegados de la corred que están evaluando los daños y posiblemente también algunas áreas vulnerables. Un par de minutos. Saludo a todos. Para los que quieran pasar en la zona 5 del barrio Esquipulas, no hay paso. El agua salió y está complicado el salir. Vean cómo pasa este vehículo. Ahí está pasando. Para que tengan el panorama, la gente pues está viendo por fuera, a ver qué pasó por acá. Ahí está, el agua salió, no hay dónde pasar. Acá nos quedamos nosotros, vamos a amanecer. Ahí está. Así que tengan mucha precaución para los que vengan para acá a la zona 5. Está difícil el paso. No hemos visto cómo están otros lados, pero para que tengan ustedes una idea de cómo está allá al fondo, toda la calle está inundada. Hoy sí, obvio, fuerte. Ahí podemos ver. Con mucho cuidado. Aquí hay que pasar con mucho cuidado. Así que si vienen para la zona 5, todos aquellos que son de la zona 5, mucha precaución. El río tiene un poquito de fuerza. Lo único que se puede llevar son los zapatos, pero lo preocupante es los que viven allá en el fondo, porque nuevamente problemas con el agua. No sabemos cómo va a estar allá, pero hay otros lugares inundados acá en la zona 5 que vamos a ir a verificar y luego les vamos a dar una muestra. Como está, ya nos están informando que sí hay inundaciones en la zona número 5, pero solamente es cuestión de camino, de las calles, pero sí es bastante complicado lo que está sucediendo y la lluvia solamente duró para... ...entrando en horas de la noche a consecuencia de la lluvia. Recuerde que estos derrumbes, según los expertos del Insibume, se provoca por la saturación de los suelos. También la Conred afirma que esto es por varios días de lluvia. No es tanto por una pequeña lluvia, sino porque se empieza a presentar ciertos derrumbes cuando ya el área que usted ve en pantalla ya está demasiado saturada. Aparte de ello, esto cada vez se extiende aún más. Se recordará que esto lleva años. Este socavamiento, este derrumbe es constante, por lo cual se han hecho evacuaciones continuas en este lugar, por lo cual se está evaluando de nuevo las áreas que usted ve allá adelante, que son viviendas. Observe cómo se vino la proporción de tierra en cuestión de segundos. Escuchemos. Impresionante cómo está esto ya. Y usted es, don Amílcar, usted es como está viviendo todavía aquí usted. Mi respeto. Se fue el poste. Se fue el poste de luz. Bueno, observó usted cómo uno de los vecinos cercanos grabó el momento del colapso de una proporción de tierra de este mismo derrumbe, de este mismo socavamiento que fue registrado hace algunos años, donde también se evacuaron a varias familias de varios lugares cercanos. Incluso allí una vecina le dice, don Amílcar, ¿cómo usted todavía vive acá? Es porque resulta peligroso y arriesgado para su familia, pero muchas personas no tienen a dónde ir, por lo cual tienen que mantenerse ahí, pidiéndole a Dios que no los sorprenda una lluvia fuerte y un derrumbe en horas de la noche madrugada. Esto sucedió ayer después de una lluvia en horas de la tarde, recordará que fue bastante fuerte. Y mire, rápida, rápidamente se desprendió la proporción de tierra y se va prácticamente extendiendo. Aún más, cada día que llueve empieza a caer cierta proporción de tierra, llegando ya a otras áreas de viviendas que aún están habitadas, otras están totalmente deshabilitadas porque fueron evacuadas por el alto riesgo. Algunas casas terminaron ahí en el suelo, como usted ve en pantalla, después de varios años de situaciones similares. Se sigue evaluando la situación en el lugar, la CONRED lo ha declarado de alto riesgo, inhabitable el lugar, pero hay personas que no abandonan su hogar. Esta información vamos ahora con las noticias que también está preocupando a diversos sectores del país y se trata del clima porque, según pronosticadores del INSIBUME, han determinado que la lluvia incrementará por un sistema de baja presión que estará afectando de forma indirecta a todo el territorio nacional. Pronosticadores del INSIBUME aseguran que en el Océano Pacífico se ha formado un sistema de baja presión que en menos de 48 horas podría convertirse en una depresión tropical. Este fenómeno no afectará de forma directa a Guatemala, pero incrementarán las precipitaciones en 16 departamentos. Podríamos tener para viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Estas lluvias podrían presentarse en Escuintla, Retaluleo, Xuchitepeque, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Zacatepeque, Chimaltenango, Guatemala, Huehuatenango, Chiquimula, Zacapa, Altabra, Paz, Quiché y Petén. Debemos recordar también que en estos lugares que acabamos de mencionar, ya los suelos están totalmente saturados. Por lo mismo se podrían seguir presentando inundaciones, deslaves, movimientos de tierra, así como crecidas repentinas de rías. Por lo que le recomendamos a la población de que si en algún momento está lloviendo, no intente cruzar ningún río ni tampoco caminar por las calles inundadas, debido a que estos pueden traer algún tipo de caudal fuerte y causar alguna lesión. Si se conduce por la red vial del país, hágalo con precaución, debido a que también se pueden presentar daños, así como está el suelo o el asfalto bastante mojado, y esto puede presentar algún tipo de rap. En Sibume trabaja con Conred para que las personas que viven en zonas vulnerables se preparen para evacuar. La mayoría de lluvias se registrarán en horas de la tarde y noche desde viernes, sábado y domingo. El número 1594 está disponible para que conozca las condiciones climáticas en su departamento. Hay que tener todos los cuidados y la ampliación informativa nos la frinda. En este momento, Alfredo Mendoza, adelante. Gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros. En el estudio, en efecto, ya tenemos información importante para compartir con ustedes. Esta vez nos hemos trasladado para la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en donde hay un conato de incendio, una vivienda aparentemente estaba en llamas, sin embargo, se trata de un cortocircuito. Usted está viendo estas imágenes, cómo ya los cables hasta cierto punto tienen un tipo de problema con el fuego debido a que se ha ocasionado acá este conato de incendio. A mi lado tengo a Alfredo Catalán, quien es vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para que nos brinden más detalles. Los apagafuegos se trasladaron de inmediato a este punto y ya tienen la situación controlada. Alfredo, buenos días. Así es, buenos días. Informamos que Bomberos Voluntarios recibimos varias llamadas de alerta de la sexta calle y séptima avenida de la Quinta Samayoa, de la zona 7 de la ciudad capital, en donde se desindicaba una vivienda en llamas. Al lugar fueron destacadas varias unidades contra incendios, como ambulancias y pick-ups de ataque rápido. Para llegar a este lugar, al arribo se localizó una cometida, la cual está en llamas prácticamente, por lo que se trata de un conato de incendio, debido a un cortocircuito que probablemente inició en esta área. Los bomberos voluntarios estamos acá en prevención para cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Está la expectativa de que ya se puedan apagar estos cables que están todavía en llamas, podríamos decirlo así, aunque la llama no está significativa, ya tienen la situación controlada. Así es, ahora lo que procede es llamar a la empresa eléctrica para poder dar el número de poste más cercano que está a este lugar y así ellos hacen la interrupción de la energía eléctrica por medio de ellos, medio remoto, porque en ese tipo de casos no se le puede echar agua, porque como es electricidad puede ser conductor hacia la manguera del compañero bombero que estará apagando el incendio. Excelente dato. Alfredo, una pregunta más, ¿se quemó algún tipo de mobiliario o electrodoméstico dentro de la vivienda? No, según indican las personas y la evaluación que fueron a hacer los bomberos es de que únicamente las personas que viven en esas ventanas que se pueden observar por ahí sufren crisis nerviosa. Nada más, gracias a Dios, no se lamentan pérdidas humanas ni materiales. Muchas gracias, Alfredo Catalán, portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y pues nos encontramos acá, la expectativa se trata de este conato de incendio. Los cables que dan energía eléctrica a esta vivienda pues prácticamente se han incendiado después de un cortocircuito. Sin embargo, es lo único que se ha incinerado. Afortunadamente, pues las personas se encuentran bien, se encuentran estables y al igual que se reporta también que no se ha incinerado ningún tipo de muebles y electrodomésticos. Esto ya está resguardado por los propios propietarios. Acá pues únicamente tratarán los bomberos de alcanzar este punto que se ubica en un segundo nivel para tratar de esparcir arena. Esto debido a que no se puede de alguna manera esparcir agua porque sería un conductor de energía eléctrica. Es parte de lo que nos han mencionado los vecinos de acá del sector. Han salido para observar qué es lo que está pasando y pues afortunadamente no se reporta ninguna pérdida material ni personas trasladadas ante esta situación. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Más adelante me estaré conectando nuevamente para que usted conozca este y otros detalles que vayan surgiendo durante la mañana. Acá podemos observar pues el trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la motobomba, incluso acá a media calle pues a la expectativa de poder colaborar en algo. Sin embargo, pues si afortunadamente las llamas no se propagaron en este inmueble y no fue necesario su uso. Sin embargo, se está a la expectativa de que se pueda apagar este pequeño conato, posteriormente llamar al personal de la empresa eléctrica para que puedan trabajar acá en ese lugar. Fue un cortocircuito lo que pues se origina. Ustedes pueden observar como aún las chispas caen a un costado de donde nos encontramos. Pero pues según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios esta situación ya está siendo controlada. Es parte de la información que se genera a esta hora y desde luego pues este sonido y al observar las chispas llama la atención de los propios vecinos. Sin embargo, es algo pues que ya los socorristas tienen controlado. Es la información que tengo. Ustedes pueden observar incluso a uno de los socorristas en el interior de esta ventana. Acá pues ya prácticamente todos los electrodomésticos y muebles que se encontraron fueron retirados. Ya esta situación pues está controlada como lo han indicado los rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Es parte de la información con estos detalles. Regreso al set principal. Más adelante me conectaré nuevamente con ustedes para que tengan nueva información. Regreso al estudio central. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Gracias por esta ampliación informativa. Lamentable la situación en donde la familia en esta vivienda se encuentra bajo crisis nerviosa ya recibiendo la atención. Recuerde que lo más prudente en estos casos es dejar que actúen los cuerpos de socorro quienes han tenido ya pues el expertise para poder enfrentar este tipo de situaciones. Sobre los cultivos que pudiesen resultar afectados derivado de las fuertes lluvias que están cayendo en el territorio nacional. El personal del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA ha monitoreado los departamentos en donde hay más saturación en los suelos y pueden resultar más afectados por la pérdida de cultivos. De momento se han monitoreado más de 18 mil hectáreas de cultivos y no se han registrado daños. Estamos muy pendientes de la producción de granos básicos o sea maíz y frijol, el café, el cardamomo, la palma africana, el hule, caña de azúcar, café y cardamomo, huertos, otras hortalizas, el banano, plátano, arroz, otros cultivos, refiriéndome a piña, mango, cítricos, cacao, aguacate y también a pastos que abarcan 18 mil 748 hectáreas del país. Izabal, Huehuetenango, San Marcos, Totón y Capán, Quetzaltenango, Retaluleu, Xuchitepeque, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeque, Guatemala, Quiché, parte de Santa Rosa y Alta Verapaz son los departamentos en donde hay más saturación de los suelos. Por otra parte, en Jutia, Pajalapa, Chiquimula y El Progreso hay escasez de lluvia. Si es agricultor, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. El Pacífico, Boca Costa, Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal de Norte y Caribe para evitar efectos negativos por exceso de lluvia en estas regiones, especialmente en los departamentos de Huehuetenango, Xuchitepeque, San Marcos, Petén, Quiché, Petén y Zabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala y Zacapa. Al sector agrícola, recomendamos establecer prácticas para la conservación de suelos, recordando siempre la implementación de zanjas es muy importante, o acequias para evitar inundaciones y pérdidas del suelo en las laderas. Cortes de caminos, carreteras y cárcavas con pendientes pronunciadas. También dentro de eso, pues recomendamos cubrir los suelos utilizando coberturas vivas de crecimiento rápido, crecimiento como pasto, barreras y otras especies de doble propósito como calabazas y maní forajero. La siembra de estos cultivos permite proteger el suelo del impacto... ...de varios zompopos. Es decir, estos estaban, pues, según pronósticos de algunas décadas atrás para presentarse en mayo, por eso se llamaban zompopos de mayo, pero se están presentando ahora en gran cantidad acá en el barrio Chipilapa, en este centro de servicio de combustible, donde graban este video los vecinos de este barrio en Jalapa, para poder dar a conocer la cantidad de zompopos que esta mañana, pues, ha sorprendido a varios vecinos del lugar. En algunos casos, como suele suceder por la historia y también por las costumbres y tradiciones, algunos, pues, se dedican a recolectar los zompopos a esta hora de la mañana, que son varios, definitivamente, allá en Jalapa, y por esa razón, ahora ya las personas se han sorprendido por la cantidad de zompopos que huela sobre sus casas y también en el suelo. Ahora, veamos el mismo efecto en Aldea, el Overo, allá en Mazahua, Escuintla. Observemos, también allá nos están compartiendo imágenes de cómo se están presentando la cantidad de zompopos también en este sector. Ya veremos el video en algunos segundos más, ya la producción lo tiene listo, la persona que lo envía, lo envía a través de la línea de WhatsApp, 5534-861. Esto es en Jalapa, lo que usted ve acá en pantalla, yo ahora le voy a mostrar lo que está pasando en Mazahua, Escuintla. Acá está, obsérvelo. También en horas de la madrugada, algunos vecinos se sorprendieron por la cantidad de zompopos que se fueron presentando. Son zompopos, tanto en Mazahua, Escuintla, como en Jalapa, en el barrio Chipilapa, donde ya se ha compartido. Si usted también ha tenido la sorpresa de los zompopos, mándelo a través de la línea de WhatsApp. Indíquenos el lugar, el departamento, municipio, y por supuesto, acompañado del video como este. Para que nosotros lo hagamos también noticia acá en Noticiete y lo compartamos con los amigos televidentes, que en algunos casos no hay esa oportunidad de observarlos, agarrarlos y recolectarlos como es la tradición, pero en otros puntos sí se mantiene esa costumbre. Una amputación a causa precisamente de un accidente de tránsito. Luisa Velázquez nos narra a continuación lo ocurrido. 37.75.16.15. O bien realizar un depósito a la cuenta de ahorro de Banrural. 47.04.01.61.42. Si en sus posibilidades está apoyar a Kevin para que pueda comprar su prótesis, puede llamarlo al teléfono 57.75.16.15, ya sea para darle un donativo económico o bien para poder realizar una cita y conocer sus habilidades. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Queremos felicitar a Kevin porque a pesar de las adversidades, la actitud de él siempre ha sido muy positiva y sobre todo que no se da por vencido. Le vamos a repetir el número de teléfono. Si usted no tomó nota, por favor, tome nota. Es el 57.75.16.15. 57.75.16.15. Ya sea para poder brindarle una ayuda porque él necesita una solvencia económica para poder costear esa prótesis que es bastante alto el costo. Y si no, pues ayúdalo con trabajo porque él lo que quiere es trabajar. Entonces haga su cita porque realmente es un artista de la belleza. Así es que apoyemos a los buenos guatemaltecos. Son las seis con cuarenta y nueve mensajes a través de la línea de WhatsApp sobre la presencia de algunos son popos en diferentes puntos. Tal y como le indicaba, ya este usuario, también Televidente Noticiete, nos manda esta imagen de su vehículo. Es un taxi rotativo, el cual hoy por la mañana cuando se dirigía a prestar sus primeras carreras, pues encontró el vehículo lleno de son popos. Sí, mire, como es blanco, resaltan todos los son popos en este vehículo. Por supuesto, esto es parte de lo que comparten los vecinos. Esto es en el puerto de San José, allá en Escuintla, en el caserío Nuevo Amanecer. Así que aprovechamos para saludar también a todos los amigos allá del puerto de San José. Qué fortuna, definitivamente, ustedes estar cerca de ese hermoso puerto, ese clima rico hoy viernes, definitivamente. Y ahora con la presencia de los son popos, pues las personas ya salen, como le decía anteriormente, la tradición de empezar a recabar o a jugar, en algunos casos, los niños con los son popos y en otros puntos, pues también los utilizan por otra clase de acciones. Así que esto es en el caserío Nuevo Amanecer, en el puerto de San José, Escuintla. Pero bueno, vamos a regresar ahora al oriente del país, siempre a Jalapa, porque nos comparten otro video los amigos televidentes de los paisanos allá en Jalapa. Esto es en Monjas. Observe la cantidad de son popos que también amaneció en este lugar. Esto es San José, bueno, perdón, Monjas Jalapa, de la anterioridad en Puerto San José. Este es en Monjas Jalapa. También los televidentes nos comparten la cantidad de son popos que está llegando. es una cantidad bastante grande. Ya lo veíamos allá en el barrio Chipilapa, en la cabecera departamental. Ahora, kilómetros más adelante, nos vamos a trasladar a Monjas, donde también ya se ha hecho presente la cantidad de son popos. Y le invitamos a usted también en otras áreas, sur occidente, en el occidente, en las Verapaces, en Petén, si ya hay presencia de son popos, mándelos acá en Noticiete, que nosotros lo compartiremos inmediatamente. ...que se realizó en el marco de la reunión del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Yo, de las grandes deficiencias que tenemos los países en esta región, es que no hemos tenido la visión de unirnos y combatir las causas estructurales que le dan origen a la migración. La gente no se va porque quiere, la gente se va porque lo necesita. La gente se va por la falta de educación, por la falta de los sistemas de salud, por la falta de trabajo, la falta de vivienda, en algunos casos por razones de inseguridad. La gente se ve obligada. Hemos visto muchos de nuestros con nacionales morir por tratar de llegar a un lugar que le represente algo de más seguridad para su desarrollo que nosotros. Hay quienes han dicho que hay que construir muros. Ha detenido la migración. No la detienen los muros. Señor presidente del gobierno español, ustedes han sido los países que más nos han apoyado. Hoy, la invitación es a que nos sigan apoyando, pero que también mueva los corazones de la Unión Europea en el sentido de que miren a Centroamérica como una tierra de oportunidades. Porque eso es lo que somos. Todavía hay oportunidades en Centroamérica. lo que nos hace falta es recursos, nos hace falta transformación, innovación, cerrar la brecha digital, hacer posible que los cambios en la educación sean a través de una reforma educativa, darle la posibilidad a las futuras generaciones de poderse preparar mejor para enfrentar la vida. Son las siete de la mañana con treinta y un minutos. Vamos ahora a pasar a otro tema, ya que los fuertes aguaceros que han afectado al territorio nacional han provocado también severos daños a la infraestructura. En este caso, vamos a hablar de lo que ocurrió con un puente de Totonicapán. Ante el anuncio de que las lluvias podrían incrementarse en las próximas horas, la Conrede de Totonicapán se mantiene en alerta y previene a la población. El INSIBUME, nuestro ente científico, ha emitido los avisos informativos número 120 y 121, los cuales van dirigidos hacia las autoridades departamentales y municipales, como también a la población del departamento de Totonicapán, para que tengamos en cuenta lo que es el incremento de las lluvias para las próximas 24 a 72 horas, esto debido a varias situaciones de humedad que van ingresando al país, por lo cual se le pide a la población siempre estar pendientes de cualquier situación para reportar a las autoridades correspondientes. Dos puentes sufren daños en su infraestructura, uno de ellos ubicado en cuatro caminos. Para lo que se ha trabajado con los dos puentes es la coordinación directa con la autoridad correspondiente, en este caso sería caminos, principalmente la de cuatro caminos porque es donde más tráfico concluye en ese sector debido al lugar donde se ubica. Por el momento están cerrados estos dos carriles que se dirigen de cuatro caminos hacia lo que es la morería, teniendo únicamente un carril reversible por la situación del transporte pesado ya que no hay otro camino que podamos utilizar como vía. Las lluvias de los últimos días han causado saturación en los suelos pero hay que tomar todas las precauciones porque al parecer van a persistir. Ya mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos tiene más detalles al respecto. Alfredo, buenos días, adelante con la información. Te escuchamos. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta amigo televidente y compañeros en el estudio tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas que nos espera para este fin de semana que es lo que Incibú me puede prever nos encontramos justo en el departamento de pronósticos a mi lado se encuentra el señor César George que nos estará indicando pues qué es cuál es el panorama para este fin de semana debido a la inestabilidad e intensa lluvias que se han registrado en diversos sectores del territorio nacional don César buen día para que nos pueda comentar al respecto. Sí, muy buenos días muy saludables bueno como hemos venido indicando hemos tenido lluvias importantes en el territorio nacional especialmente en las regiones del sur al centro del país sin embargo toda la tarde y noche del día de ayer ya se presentaron lluvias importantes en las regiones del norte lo que es la región Caribe y Franja Transversal del norte persisten las condiciones lluviosas para este fin de semana lluvias normales de época lluviosa por el momento no tenemos ningún sistema tropical cerca del territorio nacional sin embargo sí tenemos condiciones muy inestables actualmente estamos monitoreando un sistema en el Caribe que de continuar su trayectoria podría favorecer para que la lluvia se mantenga por lo menos hasta el día jueves de la otra semana este sistema se está movilizando a quererse acercar al Golfo de México muy bien don César hemos visto que ha llovido con bastante intensidad estas condiciones se perdurarán durante las tardes y noches sí recordemos que el mes de junio es uno de los meses más lluviosos en el territorio nacional las lluvias se terminan de establecer en este mes por lo tanto es normal que la lluvia se mantenga en horas de la tarde sin embargo lo que sí nos preocupa es que se están presentando lluvias bastante fuertes en poco tiempo incluso la actividad eléctrica es fuerte y algunas veces pues incrementan las velocidades del viento que de alguna forma vienen a afectar los cultivos como lo han manifestado ya se han producido derrumbes deslaves en las carreteras hay que tener precaución con estas situaciones sí definitivamente hemos venido informando que mantenemos condiciones saturadas en los suelos especialmente del sur hacia la franja transversal del norte es importante que tomemos conciencia y que estemos prevenidos ya que se continuarán presentando algunas crecidas repentinas de ríos daños en la red vial del país deslizamientos de tierra y las jares que normalmente se presentan en la cadena volcánica prácticamente ya está lloviendo en todo el territorio nacional nos mencionaba que en el norte en el occidente del país oriente también está lloviendo sí de hecho habíamos tenido un receso de lluvias ya que las ondas del este no pasaron en el mes de mayo como es normal sin embargo el departamento de Zacapa el progreso y parte de Baja Verapaz ya tiene dos días de que se han estado presentando algunas lluvias no son acumulados tan fuertes pero ayer tuvimos oportunidad de hacer trabajo de campo en la parte de Puerto Barrios y de Puerto Barrios hacia Guatemala y pudimos observar que en gran parte del territorio nacional eran las 7, 8 de la noche y todavía se estaban presentando lluvias muchas gracias don César por esta importante información usted ya la conoce y debe ser prevenido ante estas lluvias de invierno que afectan el territorio nacional particularmente pues sacar el equipo necesario para protegerse de las precipitaciones es parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Avela regreso con ustedes a estudios centrales gracias Alfredo Mendoza por esta oportuna información ya tome muy en cuenta todo lo que usted ha escuchado y sobre todo las recomendaciones brindadas 7 personas de más de 50 años de edad acudieron a los centros de vacunación en busca de inocularse por el COVID-19 a continuación tenemos el reporte la población abarrotó los centros de vacunación este jueves la cartera de salud habilitó desde hoy el nuevo rango de edad para este proceso al 7 de junio 277 mil 371 personas se han registrado para el proceso de vacunación a nivel nacional el puesto situado en el colegio de ingenieros de Guatemala en la zona 8 dio inicio con otra fase del plan nacional de vacunación este jueves fueron atendidas personas mayores de 50 años estén o no registradas en el sistema del ministerio de salud pública y asistencia social para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de vacunación ya de 50 años para arriba porque estábamos esperando los lineamientos que el ministerio de salud pública con la ministra nos ordenaran verdad para empezar ya con las fases de 50 para 60 70 y las personas que aún no se habían vacunado yo creo que con este rango de 50 para arriba es donde el rango de guatemaltecos está y se ha incrementado un poco más verdad lo que ha afectado también la lluvia que se ha amenorado por ciertas horas pero si hemos tenido un promedio de 300 400 personas diarias cuando aún con la lluvia la vacuna que se está aplicando en este centro de vacunación es la Sputnik en promedio son 540 personas atendidas diariamente desde el pasado 10 de mayo fecha en que fue inaugurado el puesto de vacunación sin embargo este lunes la cantidad de personas se duplicó el horario de atención del puesto de vacunación es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde en tanto en el interior del campus central de la USAC fueron habilitados dos centros de vacunación uno de ellos administrado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el proceso de vacunación continúa vigente para la población que está pendiente de completar el esquema completo de la vacuna contra COVID-19 vacunatorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ubicado en el S12 de parte de las instalaciones de la Universidad de San Carlos nosotros actualmente pues estamos colocando la segunda dosis de los pacientes que ya se colocaron la primera hace 10 semanas aproximadamente AstraZeneca es la que nosotros estamos colocando en el S12 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los que ya tengan en su carnet que recibieron la primera vez que hayan cumplido 10 semanas después de la primera dosis que es el promedio en días y en tiempo ya pueden abocarse con nosotros para poder venir a recibir su segunda dosis y completar el esquema de vacunación mientras tanto varias personas de 50 años en adelante acudieron al puesto de vacunación vehicular situado en el campus de la Universidad de San Carlos con la intención de lograr ser inoculados sin embargo la demanda fue tan alta que tan solo dos horas después de haber abierto el centro por parte del Ministerio de Salud se acabaron las mil unidades que fueron puestas a disposición para este jueves en ese centro esto originó con gestionamiento vehicular de hasta 4 kilómetros en el acceso a la ciudad universitaria estadísticas del puesto de vacunación vehicular señalan que en promedio son mil vacunas las que son administradas diariamente sin embargo con la habilitación del nuevo segmento de la población para que pueda realizar este proceso la cantidad de personas se podría incrementar considerablemente el abastecimiento de los hospitales nacionales ronda el 70% de insumos y es indispensable que se pueda fortalecer su stock para así atender la demanda de los guatemaltecos sobre todo por quienes requieren atención por casos graves de COVID-19 el nivel de abastecimiento es de aproximadamente 70% una cifra baja para la atención y demanda que requieren los centros hospitalarios a nivel nacional el viceministro de hospitales explicó cuáles son las tres razones que han provocado una falta de medicamentos sobre todo de sedantes he dicho y hoy lo repitieron los directores tenemos tres situaciones específicas una es el alto nivel de consumo realmente se ha triplicado prácticamente el consumo de este tipo de medicamentos recuerden tenemos un país que está atendiendo no solo la parte de COVID sino las emergencias a nivel de accidentes de tránsito hechos de violencia más otras enfermedades el año pasado había más restricciones luego tenemos un problema significativo que también lo mencionaron los directores de las distintas unidades ejecutoras recordemos que ellos son quienes se compran usualmente estos productos que es que los precios se han triplicado y por lo tanto es muy complicado para ellos poder cumplir con la forma o las normas que están establecidas para el mecanismo de compras y un tercer factor que es también relevante y que ellos no mencionaban es que en determinado momento hacen los pedidos y muchos de los proveedores no tienen la capacidad de cumplir también por los altos niveles de consumo que se tienen la solución que han proyectado las autoridades de salud es mediante compras directas así lo dio a conocer el viceministro Coma son de los temas que se están trabajando a nivel de cada dirección pero puede andar en el rango de un 70-75% por hospital lo cual es bajo para un mes entonces el hecho es tratar de reforzar estos procesos de compra lo dijo también la responsable del departamento de adquisiciones del ministerio en donde indica claramente que se están haciendo procesos y esfuerzos significativos para que aquellos medicamentos que no están disponibles en el mercado puedan ser comprados en forma directa que existen ya que el clima ha sido un gran desafío Jorge Molina te escuchamos adelante ¿Qué tal Pili? ¿Cómo estás amigos de Noticiete? Qué gusto saludarles de verdad desde la cuna de la cultura centroamericana acá en la bella Xelajú en Quetzaltenango cabecera estamos para iniciar la tercera etapa de la vigésima vuelta internacional femenina a Guatemala estamos con el equipo de San Marcos un equipo que está conformado por puras muchachitas se los voy a presentar rapidito a ver su nombre chicas Richard Rodríguez Chelsea Méndez Valesca Gómez Karen Fuentes y además Valesca Gómez con el suéter de valores olímpicos ¿Qué significa el suéter de valores olímpicos? Pues ellos consideran que es una promesa para el ciclismo entonces sí me considero que ya como el futuro del ciclismo ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 27 años ¿Y cómo surge la pasión por el ciclismo? Pues ya viene desde hace tiempo es algo que uno trae desde pequeña me ha gustado y pues hasta ahora se nos ha dado la oportunidad Es una carrera de riesgo porque ayer vimos una caída a pocos metros de la meta final también Sí es algo que uno a veces es imposible de evitar pero también cuenta mucho la experiencia ¿Cómo le ha ido a la asociación de San Marcos en esta competencia? Pues yo considero que vamos bien para nuestra primera vuelta yo siento que estamos trabajando de la mejor manera y pues trataremos de hacer lo mejor estas últimas tres etapas Por supuesto ¿Cómo van a ir para esta tercera etapa que es un circuito que es cerca de la tierra en donde ustedes entrenan? Pues bueno más que todo ir en el grupo ¿verdad? y tratar de aguantar lo más que podamos como para estar bien en la llegada Tan fuerte las colombianas ¿no? Vienen muy duras Bueno hoy la tercera etapa son 88 kilómetros arrancamos de acá del parque central de Quetzaltenango nos vamos con rumbo hacia la autopista de Los Altos ahí serán ocho circunvalaciones y luego el ascenso con rumbo hacia el cerro del baúl arrancamos a 2.332 metros sobre el nivel del mar y cerramos a 2.500 metros sobre el nivel del mar 200 metros en puro ascenso con rumbo hacia la meta final en el cerro del baúl Pili vuelvo con ustedes allá a los estudios principales de Noticias 7 buen día buen día Jorge también para ti en el seguimiento de esta importante fase de este día y por supuesto a la espera de los resultados